muy buenas gente que tal aquí sepi y bueno hoy voy a hacer un vídeo así pero no voy a hablar vale no voy a hablar lógicamente porque voy a hacer la construcción de la base vale vamos a empezar a hacer todo a expandir la base y la haré en cámara rápida y si os gusta este estilo de vídeos pues ya me dejáis en los comentarios vale chicos así que nada espero que lo disfrutéis hasta ahora y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 chicos. Espero que os haya gustado. He perdido dos puentes. Vaya tela. Tío. La idea va a ser el poner el puente aquí. Vale. En el próximo ya lo haré. Vale. Y nada. Espero que os haya gustado esta pedazo de base que estamos construyendo. Un saludete. Y hasta luego. Chao.